En el reto planteado para contener la velocidad de contagios de COVID-19 en Michoacán, el trabajo que realicen los ayuntamientos será un factor clave. Así lo afirmó el gobernador Silvano Aurelius Conejo al encabezar la sesión virtual del Comité de Crisis del COVID-19, donde confluyen las dependencias responsables del manejo y atención de la epidemia que hasta el corte del domingo 13 de septiembre había acumulado en la entidad 17.704 casos y 1.393 muertes. El trabajo municipal es clave en la contención de la epidemia, por eso es importante que todos nos sumemos a la estrategia y llevemos un seguimiento puntual de los casos, sobre todo en los lugares donde más se han disparado los contagios, apuntó el mandatario estatal. Diana Carpio Ríos, titular de la Secretaría de Salud de Michoacán, expuso que los 113 municipios del Estado tienen a 5 con bandera amarilla, 43 con bandera verde y 65 con bandera blanca. Informo para el 113, Javier Molaña.